El uso de la palabra al asambleísta Ana María Rafa. Señoras y señores asambleístas, sin duda alguna siempre vamos a celebrar cualquier acción desde esta Asamblea Nacional que busque garantizar, pero también fiscalizar los derechos de nuestros estudiantes en toda nuestra juventud. Y aquí me gustaría hacer una reflexión a todos ustedes, queridos jóvenes, a toda la comunidad educativa, queridas ecuatorianos y ecuatorianas. El problema de la educación superior, al igual que de la educación inicial básica y de bachillerato, no es o no son las leyes, no es la institución como tal. Aquí el único problema se llama el mal gobierno que tenemos, porque para que las instituciones funcionen, para que las leyes funcionen, se necesita un gobierno comprometido, pero que también sea garantista de los derechos de nuestros jóvenes. ¿Y por qué menciono esto? Porque la educación superior desde el 2018 al 2022 ha sufrido recortes a su presupuesto de más de 1.002 millones de dólares. Y esto es tan simple, queridos jóvenes. Si nosotros tenemos a nivel nacional 1.000 cupos, pero hay más de 2.000 aspirantes, sin presupuesto el resultado va a ser siendo el mismo. Van a seguir existiendo 1.000 cupos y más de 2.000 aspirantes. Lo que la educación superior requiere, y desde la mesa legislativa de educación, siempre lo ha manifestado toda la comunidad educativa, requiere presupuesto. Porque con presupuesto se van a poder incrementar esos cupos y realmente se va a poder garantizar lo que tanto les han ofrecido ustedes, queridos jóvenes, acceso a la educación. El problema no es eliminar una institución llamada CENESID, porque la institución CENESID bien funcionaba en el gobierno de la Revolución Ciudadana, que garantizaba cupos, en donde la educación superior por primera vez se convirtió en gratuita, antes no lo era. Y se garantizaba ese derecho, pero sobre todo se garantizaba la no discriminación. Se garantizaba que exista la excelencia, pero lastimosamente contamos con un gobierno totalmente ausente, totalmente inepto, que aparte de reducir presupuesto, no emite la política educativa adecuada para garantizar esos derechos. Sin presupuesto no vamos a ir a ningún lado. Como bancada UNES hemos presentado una demanda de inconstitucionalidad al reglamento de la LOES que emitió LASO. No vamos a permitir que a través de un reglamento se quiera pisotear nuestra constitución y sobre todo se quiera destruir a la educación superior. Me tomo las palabras de la arquitecta Pierina Correa. Ahora, debería de ser un tema de los 137 asambleístas, pero a nuestros jóvenes y a la comunidad educativa, también recordarle que hace poco se aprobó un proyecto de ley, un proyecto de ley para tratar de garantizar... Cuenta con un minuto, asambleísta, por favor. Concluyo, señor presidente, muchas gracias. Para tratar de garantizar esas preasignaciones constitucionales, tanto para salud como para educación. Pero si hablamos de compromiso por parte de los asambleístas del oficialismo, gobiernistas, se opusieron a este proyecto de ley. Y encima, el presidente LASO, que tanto ha engañado no solo a los estudiantes, a todos los ecuatorianos, día a día se burla de nosotros, vetó parcialmente ese proyecto. ¿Para qué? Para seguir engañando y seguir reduciendo los presupuestos, no solo a educación, sino también a salud. Así que el llamado a toda la comunidad educativa, a ustedes, queridos jóvenes, a nunca más dejarnos engañar. Pero sobre todo que sepan que aparte de tener una asamblea que va a continuar fiscalizando desde la Comisión de Educación, como ya lo iniciamos, aquí también tienen una bancada de la Revolución Ciudadana, que siempre va a estar trabajando por sus derechos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias.